¡Suscríbete al canal! ¿Para qué le das la vuelta? ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Para allá! ¡Qué bueno, tío! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Vente para acá! ¡Cuidado! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Alejos! ¡Ale, fuerte! Dale una de esas potencias Espérate que viene un tipo, viene un gañón Ahora cuando se vaya ahí viene el otro también Al otro lado, al otro y vuela, más bestia Al otro lado Ahora a ver Cuidado La putada es perder la orientación de la cometa No, 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 no No, no, no